Este verano, Punta del Este se viste nuevamente de gala para uno de los mayores eventos del año. XXI Festival de Cine de Punta del Este. Del 18 al 25 de febrero, en nuestro principal balneario, 50 películas, invitados internacionales, 45 estrenos, directores, actores y productores, se dan cita en el principal balneario del Cono Sur, en lo que será la fiesta del séptimo arte. XXI Festival de Cine de Punta del Este. Viví la ficción. Organiza Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.